El amor del olvido pasó por aquí, pero no me monté, me quedé esperando en la estación del recuerdo y de la esperanza. Cada día un mensaje ciento de besos y miles de recuerdos tengo para ti. No tengo ni te puedo tener, solo me queda acariciarte con mis palabras de amor para que sepas cuánto yo te amo. A tu lado todo es más lindo y la vida sabe a felicidad. Por eso no quiero ni siquiera el paraíso, sino estás tú a mi lado. Siempre te voy a amar, pase lo que pase, sin importar los kilómetros, sin importar el tiempo. Yo no te extraño, son mis palabras.